El uso de ecografías y otras prácticas de detección de la gestación en ovinos sigue siendo una herramienta por demás eficaz en la cadena productiva de la ovino cultura uruguaya. La reproducción sobre todo de ovejas melliceras es un elemento fundamental a la hora de masificar la zafra reproductiva del rubro. Nos habla de este tema el doctor José Germán. Bueno, en esta jornada dedicada al ovino acá en la estanzuela donde el tema central es el diagnóstico de gestación de los ovinos en todo el país de diferentes razas, también está bueno hablar de aquellos sistemas enfocados en lana fina, sobre todo la capitalización de la ecografía y los resultados de señalada y destete. Y para eso se ha convocado el doctor veterinario José Germán. Y bueno, un resumen de lo expresado allí ante la concurrencia, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, un placer primero estar acá en esta jornada y poder compartir información entre todos los colegas y con todo el público. Y bueno, un poco lo que me tocó a mí es por la zona en la cual yo vivo y trabajo, que es la zona litoral, yo soy de Salto. Y bueno, un poco la ecografía es una actividad que hago hace más de 20 años. Y bueno, en fin, en definitiva, lo que presentamos acá fue a partir de una inquietud que surgió el año pasado, es decir, qué pasaba con la oveja preñada con mellizos o única, por ecografía. Entonces lo que intentamos hacer es recabar información a partir de los productores generada y ver desde que se hace la ecografía donde uno toma de repente dos opciones importantes, que es la oveja múltiple o con dos corderos y la única, y qué medida de manejo se tomaron y qué resultado se obtuvo con respecto al porcentaje de señalada. Que el porcentaje de señalada es, o porcentaje de estete, la señalada es previo al de estete, pero el porcentaje de estete es cuando se separa el cordero de la madre y bueno, ahí tenemos un resultado. En base a eso es que se hicieron, se evaluaron estos seis establecimientos, unos del departamento de País Andú, de Salto y de Artiga, y bueno, con datos interesantes, y bueno, teniendo en cuenta que la media de país se señala el 69% y nosotros hablamos ahí del 95% hasta el 105% en un rubro que es el rubro lana o lanar, o sea, en una oveja que el objetivo histórico es simplemente producir lana porque antiguamente ni siquiera importaba el cordero. Entonces hoy al tener, es lástima que la carne neovidrna todavía no ha podido ser constante en valores en el tiempo, pero bueno, hoy hablamos de la especificidad que va a tener el futuro del Uruguay que va a ser carne por un lado y lana fina por otro lado. Por lo menos eso es lo que indica. Creo que estos porcentajes, estos resultados de lo que es porcentaje de preñe primero, de señalada después y de tasa ovulatoria, la cantidad de melliceros y a su vez el salvataje de esos melliceros, eso es muy importante. Yo creo que a medida que sigan adoptando tecnología y más gente empiece a manejar información, que la información está, el merino o las razas de lana fina van a ir avanzando en ese sentido, en la cantidad, aumentando la tasa ovulatoria en función, porque la genética está, en función de la alimentación, del manejo, en fin, un montón de cosas. Mucho se ha hablado esta mañana acerca de la sostenibilidad de la supervivencia de los corderos, ¿verdad? Aplicando tecnologías evidentemente. Eso no cambia el resultado en función de la raza, sino en función de la aplicación de esas tecnologías a nivel de lanas finas. ¿Cómo se viene trabajando eso por parte del productor? Yo creo que cada vez hay mayor convencimiento. Yo creo que ha sido paulatino en el tiempo. Ojalá que cada vez más gente se comprometa. Lamentablemente el rubro tiene año a año, el Uruguay pierde entre 400 y 500 mil ovejas y no hay manera de recuperarlas. Pienso yo que el productor que va quedando es netamente ovejero, o sea, porque le gusta la actividad o el rubro vino. Y bueno, el que se especializó o trabajó más sobre lana fina tiene un conocimiento sobre cómo manejar la oveja merino en este caso y el de carnicero por otro lado. Pero para mí este productor que queda hoy va a seguir de alguna manera apuntando a mejorar los índices que en definitiva termina reflejando en el ingreso neto de ese productor que es por lo cual la producción se mantiene o uno intenta mejorarla, ¿no? Es decir, para poder de alguna manera con una especie como el ovino sostener un montón de cosas dentro de un establecimiento, ¿no? En función de los resultados de la aplicación de esas tecnologías, ¿está abierto el productor a su adopción? Yo creo que sí que está abierto el productor. Yo creo que cada vez se van a abrir más productores y bueno, y un poco refleja estos resultados, ¿no? Estos resultados reflejan que ha habido una concientización de parte del productor y una aplicación de muchas de las tecnologías que han brindado la investigación e incluso la experiencia propia de muchos productores que es muy válida. ¡Gracias!